Mis tristezas se bañan, mi alegría llora, mi cuerpo se moja, todo se moja, porque está lloviendo la lluvia, se moja, lo mojado también. La respuesta se moja, las casas se mojan, la riqueza se moja por fuera, la pobreza por dentro se moja. La iglesia se moja por fuera, el Espíritu Santo se moja. Se mojan los libros, todo se moja, la gente se muere, yo Gerardo me muero, la gente se muere, yo Gerardo me muero, la gente se moja, yo Gerardo me mojo. La gente se moja, yo Gerardo me mojo, la lluvia se moja, yo Gerardo me mojo, mi cuerpo se moja, yo Gerardo me mojo, los libros se mojan, yo Gerardo me mojo, la calle se moja, yo Gerardo me mojo, las casas se mojan. Quiero verlo.